¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Lo que parece que no sabe Dust es que ese bajo 4-3 de Miguel en Savage es menos 3, así te pegue, en contra y todo, se suelta el agarre, uy, no logra castigarlo correctamente, 2 adelante, 2, uff, comando, my god, in the face, está bajo 4, uy, mira que daño papá, ya casi la mitad de la vida, F puso J-Dog, saludo estimado J-Dog, saludo J-Dog, puso F, eso es para arriba papá, que buen castigo hijo, Y se pone Z-Coin, para T-Coin, para 2, representando el fin de la victoria, T-LB, ¿será este fin de maestro de Campandandros? A ver, a ver, vemos a decir Bastetuki, que dice que no, no se acaba hasta que se acaba, exactamente, hasta que diga KO, Ajá, dos parry, ok, quizá no fuera la mejor opción, pero, muy bien, Uuuu, diagonal 2, roble combo, vale, combo si son, si con que, si son 5, A ver, ni los coreanos inventan esos combos, claro papá, o el running 3, Ay no, se lo está llevando todo el muchacho, vale, tiene hambre, se lo está comiendo todo, No se cubra pa'lante, el muchacho se cubre pa'lante, Uuuu, que buena esa de este, no logra castigar, Aquí, se acaba todo, it's over, it's over mis panas, bastante excelente esa batalla, ¡Ganate! ¡Sí, ganate! ¡Sí!